El organismo Human Rights Watch reiteró a la Unión Europea y a sus estados miembros su propuesta de imponer sanciones individuales contra el presidente Daniel Ortega y seis altos mandos de la policía señalados de cometer violaciones a derechos humanos en Nicaragua durante las protestas antiguernamentales del 2018. Esta organización Human Rights Watch, que la preside un señor Miguel Vivanco para las Américas, ha tenido una actitud firme y rígida con relación al gobierno de Nicaragua porque ha visto que no solamente se han dado las violaciones, sino que el gobierno no reacciona. El gobierno no hace el más mínimo esfuerzo por disminuir su agresividad hacia la población y sus violaciones a los derechos humanos. Por eso es que este señor está pidiendo ese rigor en las sanciones hacia Nicaragua. Ahora, yo te quiero decir que independientemente de que esta organización o cualquiera otra organización pidiera o pida no solamente la aplicación, sino un incremento de las sanciones a Nicaragua, los países que tienen ya establecidas las sanciones las van a aplicar, independientemente de que se lo pidan o no se lo pidan organismos X o Y de carácter particular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gobiernos y las organizaciones internacionales están perfectamente entendidos de la gravedad, de la magnitud del mal que se ha causado al pueblo de Nicaragua y de la insistencia del gobierno de no modificar su actitud y de no disminuir su agresividad. Este 11 de noviembre la Comisión de Alto Nivel de la OEA presentará el informe realizado en cuanto a la investigación sobre violación de derechos humanos en Nicaragua, dijo el ex embajador Edgar Parrales. A mi juicio el punto de partida va a ser cuando salga el informe de la Comisión Especial de la OEA que va a ser presentado este 11 de noviembre en el plenario del Consejo Permanente. A raíz de eso va a pasar a la Asamblea General de Cancilleres y después de eso los organismos y los países que han decidido aplicar sanciones a Nicaragua y que las tienen pendientes en buena parte, las van a aplicar con todo su rigor. La Unión Europea está pendiente, hasta ya hizo una especie de normativa de tipificación penal de delitos. El Congreso Norteamericano ha aplicado algunas, pero va a aplicar con más fortaleza. El Gobierno Norteamericano ha aplicado la magnífica a unas 12 personas nicaragüenses, pero se sabe que tiene pendiente una lista mayor de personas allegadas al Gobierno, funcionarios o no funcionarios, a los cuales les va a aplicar las sanciones individuales. Y luego vendrán las sanciones tipo colectivo, financieras, económicas, políticas de otro orden, que lamentablemente no podrán ser modificadas porque el Gobierno de Nicaragua no cambia de actitud.